Comenzamos. Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde habíamos dejado con Days Gone y el anterior episodio pues fue bastante conmocionante porque vimos que tu mujer realmente está viva pero si estáis como escondiendo todo, no sé, parece que ella a lo mejor no se fía de eso pero sí que quiere quedarse porque quiere arreglar la guerra esa contra los zombies entonces no sé muy bien por dónde van a ir los tiros, la verdad no sé muy bien por dónde va a ir, pero bueno Sargento Capitán, encontré a su hombre, Anderson y tenía razón, llevaba su insignia de milicia ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo Es un final adecuado para un ladrón asesino Sí, señor Gracias, cabo, puede retirarse Vale Vamos a ir para atrás A ver, ¿para dónde vamos ahora? Vamos a ir para aquí, a ver qué tal, antes de proseguir por este costado Vale, ya abro la puerta Fíjate que aquí, esto lo que, es que no, visteis, fuera de cámaras Vine aquí para guardar partida, antes de que hicieramos la pausa Bueno, otra vez el pila oeste Dime que no estás en la mierda buscando a ese cabello Vale, vale Te diré que no Pero sí Hostia, Taylor, vas a hacer que te maten No, no, tío, no, no Oye, he seguido a unos por la autopista ¿La 97? Era, no, no era, era de día, tiempo despejado No había ni un engendro Pero había un grupo que iba a la estación de esquí ¿Sabías que había una estación de esquí por aquí? Yo no lo sabía Taylor Y lo tienen bien montado Si al final de un poquito largarme, me vengo aquí Mierda, me tiro para parar en otro campamento Me corto La verdad es que sí Yo ya os dije que Tenía pinta de que se iba a palmar en algún momento Porque no tiene pinta de superviviente Y que algo le iba a pasar No sé si seré de mucha ayuda Soy una especie de chico de los mercados Y de hecho, por eso le he llamado El formulario de solicitud de gusto Pide que le... Joder, gato, tío Esto lo veis normal, tío De verdad Que no me dejan en paz ni los putos perros, tío De verdad, eh Pues na Como si empezamos ahora el episodio Total Todo lo que hemos hecho no se vio nada Ah, no, espérate Que sí Que me queda parado aquí Y he hecho esto A volver a recoger todo Cabo Saint John Wey, Taylor Adí con Saint John Taylor Oigo un amor Dime que no estás en la mierda Buscando a ese cabello Vale, vale Te diré que no Pero sí La hostia Taylor Vas a hacer que te maten No, no, tío No, no Oye He seguido a unos por la autopista La 97 Era No, no, era Era de día Tiempo despejado No había ni un engendro Pero había un grupo Que iba a la estación de esquí ¿Sabías que había una estación de esquí por aquí? Yo no lo sabía Taylor Y lo tienen bien Bien montado Pues yo creo que sí La verdad es que está El chaval está un poco pirado A ver Cuando me va a llamar el otro Y con Saint John A Capitán Cury Saint John A Cury Responda Saint John He hablado con el Coronel Le he asignado La División de Investigación Capitán División de Investigación Sí Ayudo al Teniente Weaver Y a la Teniente Whitaker Bien Les vendrá bien su ayuda No sé si seré de mucha ayuda Soy Una especie de chico de los mercados Y de hecho Por eso le he llamado El formulario de solicitud de Whitaker Pide levadura ¿Levadura? Un momento Tengo a patrulla recogiendo suministros por la región Cuando encuentran algo con valor potencial Eh, aquí parece que hay algo Y aquí hay un campamento de emboscadores ¿Lo anotan? Sí Aquí Hay ingredientes de panadería en la cocina del centro de visitantes de Craterley ¿Sabe dónde está? Sí Buena suerte, Cabo Corto Ya volveré Ahí Infestaciones del río Tumbe el Blue Despeja a todos los ríos Otro sitio de Nero ¿Habrá algo dentro de esa unidad médica móvil? Hay que desconectar esto primero ¿Habrá algo dentro de esa unidad médica móvil? Por cierto, ¿cómo vamos? Está casi a tope la concentración Sí Las necesito Vale La verdad que todos estos ingredientes vienen de puta madre Hay que encontrar el sitio donde se enciende todo esto Que aquí no es Claro Vale, buscamos un sitio Vale Donde hay un generador Un generador Hay un generador, tío Generador Pues yo no lo veo No puede haber uno, tío Ahí está Necesitamos gasolina Aquí no hay Vale Vale Que si no tengo gasolina, tío Todo esto no sirve de nada Ahí está, joder Me tiene que caer por algún lado, tío Joder, me los va a echar a todos encima A ver si este es el último Sí Este es el último, a ver, inventario Sí, está a tope la concentración Una Que Dios me ayude Vale Tengo que acabar de quemar esta zona Aquí está Ahí otro lado Sí, a quemarlo Para ahí un nido Falta el tercero Que no sé dónde estará No habrá un nido cerca Puedo hablarlo Ni nido cerca Vale ¿Por qué hay ahí luz, tío? Yo tengo Oh ya ¿Ah ya? No ¡Suscríbete al canal! Por aquí tiene que haber otro nido Aquí ponía ¿Hay un nido cerca o algo así? ¿Dónde estará, tío? Puede ser por cualquier lado de esos No puede haber un nido, tío Más en el compenso Bueno, espérate, se ha petado No puede ser, tío ¿En serio? Ya estaría Vale, tenemos que ir ahora para allá Por poco Bueno, nos están persiguiendo, así que... ¿Aquí también hay nidos? ¿Será muy seguros de ir por aquí? Bueno Yo creo que se refiere por encima, ¿eh? Pero por aquí no veo nada Otro campamento A ver... A ver... Es que ahí, como está eso No sé cómo se irá por aquí, me imagino Pero ahí hay... Encima este por una de estas infectaciones Coronel, cabo señor informando Estoy en la última habitación conocida De la tenis de Norbo Onde... Parece bastante fortificada, señor ¿Seguro que quiere que aborde esto solo? Cumpla las órdenes, cabo Sí, señor No, no me dicen ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí están matando zombies, así que... ¿Dónde estarán, tío? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Es eso? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Siete de quince... ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¿Cómo coño hago esto? ¡Vamos! 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 ¡A sus lados! ¡Vamos! 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 ¡Puesen! ¡Joder, qué lea! Joder Joder ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no hay manera de llegar, ¿eh? Bueno, tenemos que ir a gasolinera esta, porque no tengo gasolina. Así que menos mal que hagamos marcha abajo, porque... ¡Vamos, que nos pillan los zombies! Nos hemos quedado sin gasolina, qué triste, tío. Pues ahí arriba también había gasolina. Menos mal que cuesta abajo. Sin gasolina, nananananana. ¿Cómo puedo? ¿En serio? Tío. No puedes moverte tú un poco, ¿en serio? ¿En serio? Tengo que ir marcha atrás. ¿En serio me lo estás contando? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a conseguir... Espérate, que a lo mejor también es porque la moto... No, ves, nada. Pues nada, vamos a marcha atrás. Bueno. No puedes ir para adelante, en plan andando. Arrastrando a la moto. Madre mía, de verdad, qué triste es esto. En serio, me he quedado sin gasolina, tío. Creo que es la primera vez que me pasa el juego, ¿eh? O sea, puedes guardar. Estamos a 140 metros, tío. No puedes decirme esto en serio. Pues nada, vamos a marcha atrás. Marcha atrás y que empujas, ¿eh, cabrón? La gasolina la tenemos ahí. ¿Qué? Mientras que no haya gente en este pueblo. Venga. Tira marcha atrás. Vamos. Esto lo podremos saltar, ¿no? Sí. Venga, que llegamos. Gasolina. Mira, ahí había un bote de combustible. Podríamos haber ido andando a por él. No toques los cojones, tío. Que no me queda gasolina. Me cago en la puta. Me habéis tocado los cojones, chaval. ¡Vamos! Ya está. No, pa' ti no. No, pa' ti no. Yo quiero irme a acá. Ya está. Os tranquilizáis un poco. ¡Fra mía! Vení a atracar a mí. Por favor. Pon gasolina, anda. Llena combustible. Ay, esta gente, de verdad. Bien. Espérate. Que investigue esto. A ver. Aquí hay otro. Oh, ya vendré. Tengo interés de ver qué es esto, tío. Qué pájaro zombi. Lo que me faltaba ya por ver, tío. No me fastidie. Yo bastantes pruebas tengo para que me vengan ahora pajarracos, tío. Pájaros zombis, tío. Lo que me faltaba. Yo es que, de verdad, yo creía que esto ya no iba a poder pasar, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, donigo. Está cerca. ¿Cómo mato a eso, tío? Que es que... Lo digo en serio, ¿eh? ¿Cómo matas al nido? Otro nido. Vamos. ¡Uf! Me ha dejado flipado, ¿eh? Pájaros ahora de zombis, tío. No me esperaba esto, tío. De verdad, ¿eh? Aquí ni venimos ni de coña. Esto tiene una infestación del carajo. Buah, aquí tenemos un sitio de investigación también. Vamos para allá, ¿no? ¿Estamos ponidos por aquí? ¡Sí! Lo que me faltaba por ver. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, esto es una horda. Sí, eso es una horda. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Levanta! 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 ¿Qué pasa aquí, tío? Vamos a reparar la moto. Puedo arreglarlo. Vale. Vale, vamos aquí. Y vamos a proseguir ahora, ¿eh? ¿Habrá alguien en casa? Vale, no están en casa ahora. Vale, no están en casa ahora. No están en casa ahora. ¿Dónde vamos mientras? Esto ni de coña voy a poder hacerlo ahora. Esto ya vendremos en otro episodio, tío. Es que no podemos ir aquí ¿Ves? Pone que Hay un camino ahí Vamos a probar 400 kilos Ah, vale, hablan de los osos Cazado O aquí, si no han acciones En el norte El seguro mundial De su casa Que jamás cazado Resultarse 1, 2, 1 9CP5 400 500 kilos Ya que estés a una parte Les prometo Que antes de que até a carta Sea más rápido ¿Ves? Es que no llegas hasta ahí Es que esto es una cueva, tío La cueva esta no llega hasta allá Al menos por el momento Nada, tenemos que ir para acá Nada, tenemos que ir para allá Vale Sí, pero los niños están arriba, cabrón No están aquí Vale Vale, ya está Podemos ir aquí un momento No creo que sean muchos, ¿no? Bueno, hacemos este... Antes de ir para abajo Venga, va Vamos para allá Antes de proseguir con la trama Así nos quitamos del medio Todos los que nos quedan Bien, vamos a ver ¿Cuántos quedan? Son 15 ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Hay dos tíos O sea que nada más que se gire este ¿Cuántos quedan? No, está muerto, muerto ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Vale, lo que pasa es que luego habrá que encontrar el refugio Refugio donde pollas está Aquí no está Bueno, ¿qué tal? He visto algo ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué equipo tienes? Ya Voy que bajar a ese ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Dónde está el búnker? ¿Tendrían un búnker por aquí cerca? Hijo que sí Un búnker, tío No sé Si estos tuvieran un búnker, ¿dónde lo tendrían? Esto es lo que más me da asco a veces encontrar el búnker, tío No sé dónde coño podrían tener A veces está a simple vista y a veces hay que buscar ¡Uepa! Mira lo que está aquí ¡Ja! Aquí está el búnker Venga, va Darme otra cosa para craftear Que esto me va a venir muy bien para las hordas de zombies, luego Sigo flipando por los pájaros zombies, tío No me lo esperaba aquí ya en este juego, la verdad Aquí está ¿Qué hemos desbloqueado? Bomba señuelo Bien Perfecto Vamos a hacer la misión de nuestra esposa A ver si podemos hablar con ella Porque tengo ganas de ver que me cuenta Ahora que la hemos encontrado A tu esposa, pues quiero ver un poquito Qué más cosas tenemos del tema Vamos a coger la moto, ¿dónde está? ¡Eh! Espérate Esto va a venir genial Gasolina, no sé cuánta tenemos Sí, la verdad es que nos hacía falta gasolina Vale, vamos a hacer la misión de nuestra esposa Y... Y a ver qué... Qué tenemos por ahí A ver, márcala ¿Es aquí, no? Sí ¿Por qué no la marca? Se ha bugueado esto Seleccionar misión Vale ¿Eso es una horda? Joder Espérate Nos cuesta abajo, tío Vamos para allá Seguimos la marca, no sé por qué no va la otra Hostia, de verdad, ¿eh? Bueno Y los ETS, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué es, tío? Ya vendremos, pero no sé Está muy... Deshabitado esto, ¿no? ¡Ah! Claro, está deshabitado porque han salido aquí a matarse entre ellos, con los zombies Mátalo Ey, espérate Vale Ya que estoy Vale Aplausos Aplausos Madre mía Esto me ha dejado flipar, eh Los zombies, estos pájaros Perdona ¿Este pájaro se ha quedado quieto? ¿Hay recompensa por este pájaro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hasta luego ¡No! ¿Cómo que queda otro nido? Mierda, esto no era Era un cóctel modo top Bueno Les ha caído yo esa cabeza Ya está, ¿no? Aquí hay que ir, ¿no? No ha funcionado ¡No! Ah, a ver. No, la escopeta no Vale, espérate Ya que estoy ¿Cuántas balas tengo? Ey, mi arma No puede ser, tío No me mates, no me mates Nada, me mata ¿Habré perdido el arma? Espero que no Mi metralleta No, por favor, no me la Vale, no la hemos perdido Venga ya, cabrona El centro de visitantes Esto Ahora da por la llevadura Cocina Sí, bueno, estará en la cocina Y esta Tremendos Tremendos, claro Tremendos, claro Tremendos, claro Bajo ¡Suscríbete! ¡Tío, pero te vas a morir! ¡Ah, que no ha muerto aún! ¡Fíjate! ¡Joder, de verdad! ¡Fíjate! ¡Y queda otro! ¡La madre que lo trajo! ¡Vamos! 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 Todo esto ya... Si que lo necesitamos! Lo que veníamos aquí a buscar... Después ya se está... Joder... Para eso... No hacía falta lucha contra estos, tío Vamos a gastar munición, bombas y de todo Para... Esa se la ha comido bien, es que le hemos tirado Tres granadas Más lo otro, o sea, es que se la ha comido Pero que te cagas, eh Venga, hasta luego Vamos a ir de aquí Bastante bien Sitio de enero Vamos para allá Teniente Whittaker Armando Tico, eh Cabo St. John, sí Tengo Lo de su formulario de solicitud Levadora, abría boca Eh, seguro que Tengas lo que tenga, me valdrá Solo Por curiosidad ¿Para qué es? Lo siento, estoy ocupada ahora mismo No puedo, hablaré con usted luego, cordón Vale A ver, ¿qué hacían estos de aquí? A ver, ¿qué hacían estos de aquí? Ah, vale, por ahí es Yo es que digo, ¿esto no sé para qué es? Sí, chatarra Otro inyector de enero Bien Ya me tocaba vacunarme Otro inyector de enero Otro inyector de enero ¿Cuánto nos queda? Ah, suficiente para volver Vale ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ah, estaba pensando en comprobar las trampas en Cielsen Ah, tío, eso está fuera de alcance Ponle la lista para mañana Sí Vale Ahí estamos Vale Aquí hay bastantes cosas también, ¿eh? Vamos a ir aquí primero Y luego ya iremos para allá Mola mucho esta parte de la zona, está guay 13.000 de pasta Tengo bastante ya pasta para comprar cositas, ¿eh? Ah, miremos Corra, corra Venga, puede ir más rápido Sí, señor Ya voy Esto está lejos, ¿eh? A ver qué me dice Mi esposa Joder Señora Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto es muy raro, pero no puedo cambiarlo ahora mismo Bueno Vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas Mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales Todo muy normal Y solo pudo verla cuando acabo uno de sus recados No hay nada de extraño en eso Señora Mi levadura, gracias ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, sé dónde hay uno No, la estoy usando para crear proteínas virales Que generan unos anticuerpos Por supuesto, estaba siendo irónico Pan, proteínas virales, para mí todo lo mismo No sé, tío, me parece muy raro esto de la esposa O sea, que no O sea, tío, te está buscando Durante todo este tiempo Puedo arreglarlo Debería funcionar No, no Déjalo por allá Gracias Gabo, señor Soy el doctor Jiménez Señor Doc, soy Deacon ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, señor Bien Pásase por la enfermería ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no Nada de eso Quiero comprobar su brazo ¿Mi brazo? Mi brazo está bien, Doc Esa quemadura De estufa No es ninguna tontería ¿Quiere que se infecte? Venga a verme Es una orden Vale, Doc De acuerdo Como quiera Señor Cortón Ahora, la mía tiene más perforación Esta no tiene tanta perforación Pero hace bastante más daño Va a ser doble Señor Aquí Capitán Curi Responda Sí, Capitán Estoy Bueno, quería informarle De que el Coronel Siempre da una charla Formal por la mañana En el escenario Donde hizo el juramento Sí, señor Bien, aunque son informales Se espera que los y las reclutas asistan Recibido, señor Corto Genial Un comandante fan de las charlas Qué ganas ¿Cabos? ¿Nuevo? Soy Caleb Caleb Tomlinson Dicón, señor No tiene nada, en serio Cabo, adiós, tío A ver Aquí hay varias cosas Un buen soldado Vamos a hacer una Una de las dos y ya está Teniente Va, tío Olvídate de esa mierda No, no, no De esa mierda militar Vale Vale Creo que esto es Lo que estabas buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Toma Poliestireno Sí, ya sabes Como los vasos de plástico Las bolitas de por spam Esas mierdas Sí, vale Oye, tío Por cierto ¿Cómo te ha ido? Con la bruja de Wizard ¿Te refieres a la teniente Wittaker? Te dije que te olvidarás De esa mierda militar Eso es todo, Cabo Eso es todo Escucha el discurso del coronel Vaya que vamos Es ahí arriba A ver que tenemos por aquí En los últimos días Decenas de reclutas Se han unido a nuestras filas Bienvenidos No nos importa el color de su piel No nos importa el país en que nacieron No nos importa si ustedes son hombres o mujeres No nos importa si son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero Esas son cosas que no controlamos Son cosas que Dios sabe Y las aceptamos Lo que no aceptamos Son mentirosos Ladrones, violadores, asesinos, fornicadores, adúlteros, desertores, drogadictos o criminales de cualquier tipo En esta vida o la anterior ¿Qué hacen? Como actúan ante los ojos de Dios Esas son las cosas de ustedes Cualquier soldado u oficial culpable de una falta, por pequeña que sea Será traído aquí A este cabalso Y se le colgará por el cuello hasta la puerta Este castigo les podrá hacer cruel a algunos Les prometo Les prometo que cualquier castigo nuestro Es clemente en comparación al castigo de Dios Que se ha desatado sobre el mundo Fuera de estos muros Ninguno Somos perfectos No esperamos la perfección Lo que esperamos Es un pienso Aporte Y disciplina Denos eso Y ganaremos esta guerra Vale Vale Ah, que está aquí arriba Vale, joder Ah, que nos dice este Oye, Doc Entre Siéntese Siéntese Por favor Veamos qué tal Entonces ¿A qué club pertenecía en su día? No sé bien de lo que está hablando No me mienta Mire cabo Pasé 20 años en el este de Los Ángeles Cosiendo a bandas de motoristas Y a pandilleros de todo tipo Sé qué aspecto tienen ¿Esto? Esto no ha sido una estufa Vale Que no se ensucie Se curará sola y Dejará una cicatriz fea Pero quiero que vuelva a verme dentro de un par de días Entendido Es curioso Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas Barrios en guerra durante décadas se unieron Y lucharon juntos Latinos Güeros Chinos Bloods Crips Daba igual Lo que hace falta para que la gente se una Gracias Doc Vale Vamos a hacer una pequeña pausa chicos Y Voy a ser visital y para grabación Así que nos vemos en el siguiente episodio Chao